¿Qué onda banda? ¿Cómo estamos? Cambié de escenario, sí, ahí está el banner y no, no le robé el escenario, le robé toda la casa banda. Bueno, en esta ocasión lo único que les quiero comentar es que va a iniciar este domingo un stream y ahorita les voy a poner el logo de este lado, o de este lado, no sé de cuál de los dos lo vaya a salir, de una serie en live stream que surgió a raíz del torneo de las Gamer Girls, este stream, esta serie en live stream se va a llamar Los Ángeles del Grampa, Los Ángeles Gamers del Grampa, Ángeles Gamers obviamente haciéndole alusión a lo de AG, entonces sí, nada más quería hacerles esa atenta invitación, el domingo inicia, está la hora por confirmar, ya después de que hayas subido el video, en la descripción voy a poner el horario de inicio, espero les guste, nos estamos viendo pronto, cuídense banda.